La mamadera de L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.E.L.E.L.E.L.E.L.E. entonces tú quieres mamadera 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 Muévenlo pa erriba y pa abajo keeping them � vaya Muévenlo pa erriba y pa abajo muévenlo pa erriba y pa abajo Si me sumo no le bajo la vuelta, le encajo Ella quiere que es una madera y no es pa finocho Ella está clara que es como un carro le enclosure Yo le echo hasta ocho Llema cojo la taja de ese bi cocho Baby vamos nos feguillo que si te quieres casa te dedica un pregadillo soy de los mini de capodillos Si vamos del chopinobito sencillo Mamadera, 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 mamadera Y yo si vamos del chopinobito sencillo Muévelo pa' arriba y pa' abajo Y yo si vamos de chopinobito sencillo Quiere su mamadera Y que quiere la nena Que lo que quiere es Quiere su mamadera Y que quiere la nena El nene quiere, quiere su mamadera Porque la noche entera con hambre la pasó Y la mamita le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche no se enfrió Oye ahora La mamadera del nene está caliente Está caliente La mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente La mamadera Que lo que quiere el nene Quiere su mamadera ¿Y qué quiere la nena? Quiere su mamadera Que lo que quiere el nene Quiere su mamadera ¿Y qué quiere la nena? Quiere su mamadera Dime baby si tú quieres que te lo haga bien Esta noche no se duerme, vamos a amanecer Dime baby si tú quieres que te lo haga bien Esta noche no se duerme, vamos a amanecer No es que echarle más nalga, tú lo besas y lo chuleas Cherry con la toque, tota torra de quemadito Yo lo que soy empresario En esta tabuela, en esta vuelta ando con Yami La estrategia re grica Ey, Leo RD El mejor en dembow Fue Leo que dijo Tranquiqui ando con Edwin Leo RD produciendo Chachami Edwin Music No fui lo que quiere el nene Quiere su mamadera ¿Quieres su mamadera? ¡Quieres su mamadera! 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 Gracias.